Gaby Vaca, La Vaca Loca, prepara lo que vendría a ser su segundo disco, titulado Chocoyitos Libres. Vamos a ver si lo dije bien. Y hay una manera en la cual ustedes pueden colaborar en este proceso creativo de una de las artistas más dinámicas de la escena musical nicaragüense. Y para conversar sobre este proyecto está con nosotros en persona Gaby Vaca. Gaby, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un honor siempre estar aquí. Contame Gaby, ¿quiénes son estos Chocoyitos Libres y cómo los querés agarrar? Pues en realidad no los quiero agarrar, los quiero soltar. Ese es un poco el sentido de esta canción, que es el tema eje de mi nuevo disco. Por cuestiones de trabajo, tuve que reunirme con una banda. Me enamoré de este sonido y de esta buena vibra de estos músicos que me están acompañando. Y decidí con ellos hacer una serie de sesiones en estudio, bien ecualizaditos, para poder lanzar así mi segundo disco de una manera más rápida. ¿Me entiendes? Porque grabar un disco requiere un capital muy grande y ir instrumento por instrumento. Este fue el ánimo de la Gaby Vaca cuando la ves en escenario con una banda, metidos en un buen estudio que es La Gotera, donde también hay muy buena vibra y un compromiso con la estética, pero también sonora, pero también con la onda de respetarme a mí en mi buen feeling con la música. Este proyecto lo está abriendo para que todos tus fans y los amantes de la música puedan colaborar con vos en llevarlo, digamos, a puerto. ¿Cómo puede la gente ayudarte en el proceso de grabar Chocoyitos Libres? Bueno, en mi página de Facebook, ya sea de la Vaca Loca con B de burra, ya saben, en Gaby Vaca o en Gabriela Vaca Bon, van a encontrar un anuncio que dice Déjalo Volar. Ahí está mi número de cuentas, donde cada una de las personas que tenga esta fe y este amor por la naturaleza que muchos nicaragüenses compartimos, puedan apoyar esta canción para que yo logre masterizar el resto del disco. Chocoyitox es la primera canción que sale a volar para que las demás la sigan. Es decir, la producción cubre la masterización de un tema. Ahora necesito masterizar los otros siete temas, ¿verdad? Y como vos bien sabés, yo no soy una artista patrocinada por marcas comerciales. Eso ha permitido que yo autogestione. Y esto es... Y para vos es importante, digamos, mantener tu libertad creativa, que de alguna manera sentís que se condiciona por esos patrocinios. Así es, y porque cada vez estoy más segura de querer aportar al no consumo. Entonces realmente, tampoco es que me lo ofrezcan el patrocinio, pero yo no lo busco. Prefiero hacer este tipo de cosas donde el ánimo de grupo, así como los chocoyitos, entre más son, suena más alegre y más montón, logre con todas las personas que tienen amor a los animales y a la naturaleza consolidar este proyecto que se va a presentar el 28 de febrero en Ronconrolas con toda la banda de chocoyitos que me acompañan y donde vamos a ser por aquello de la gente que no confíe en los bancos y en los números de cuentas, no los culpo, ni los cuestiono. Ese día van a poder aportar en persona. Nosotros no queremos cobrar la entrada. Nosotros queremos compartir esta música, así como compartir el ansia de libertad de los chocoyitos, de muchas especies que necesitan que nosotros, los seres humanos, nos juntemos para este tipo de cosas. Esta es una tendencia mundial realmente de artistas de diferentes disciplinas que recurren, digamos, al internet, al ciberespacio o a su masa de seguidores para poder ejecutar su trabajo. ¿Existen antecedentes aquí en Nicaragua de gente que ha trabajado de esa manera? Creo que la pantalla rota hizo una campaña. Sí, ciertamente que hay la tecnología. Eso es lo que te permite poder tener más accesibilidad y de hecho, te lo digo, como productora independiente. Es decir, te repito, como esta es una de las pocas herramientas a las cuales podemos echar mano de manera gratuita y tener también un feedback del público, ¿no? Porque después cuando te montas en un taxi, el señor te dice, Gaby, vas a hacer una canción para los cabellitos cocheros. Entonces te das cuenta que sí da resultado. La gente está conectada con lo que está haciendo. Sabe que yo le doy voz a los animales y esto se repite en varios proyectos donde pedimos colaboración. Creo que este es un fenómeno muy lindo, pues, que me hace confiar en que realmente habemos varias personas que tenemos y queremos hacer un intento más palpable, más verdadero de ayudar, aportar de alguna manera a que el mundo natural sea respetado. Gaby, enhorabuena por este esfuerzo y espero que alcances la meta lo más rápido posible. Muchas gracias, te espero el 28. Y ya saben, ustedes no tienen que esperar hasta el 28, aunque sería una gran cosa que fueran para escucharte en vivo, pero ya pueden depositar en la cuenta del BAC número 355012352 a nombre de Gaby Baca. Y Gaby, vamos a usar un poquito de tu amabilidad para que nos cantes. ¿Qué canción nos vas a regalar? Bueno, para empezar, darles una probadita de esta hermosa canción que abogó por la libertad, Chocoyito. Y luego una canción que es la primera canción, Juan Carlos, que yo introduzco en la radio, que se llama Sirena. Es una canción que está dedicada a la amistad. Y qué mejor manera de dedicarles a ustedes esta noche con esta canción Sirena. Un fuerte abrazo para todo el equipo que siempre me recibe muy bien. Los dejamos entonces con los Chocoyitos de Gaby Baca. ¡Ja, ja, ja, ja! Chocoyitos de Gaby Baca 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 Sí, 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 símbolo de ese carácter de ascendido en un cráter más astuto que un hacker Sobreviviente al jaque mate, tu jardín no es su casa Tiene que ver lo que pasa, el cielo reclama a cada venjaulada Déjala volar a su libertad Déjala volar, ya no la vendas Déjala volar a su libertad Déjala volar, ya no la vendas Y allí vienen unas letras de una amiga rapera Ella es guatemalteca y se llama Alain Rebeca La hecha y lo canta bonito con toditos los chocollitos La vaca, el patrón, el chino, la gotera y el tigrillo Dónde está, decime dónde está, dónde está, decime dónde está Dónde está, dónde está la libertad Chocollito, chocollita Chocollito, en el azul del cielo Te ves más bonito Chocollito, en cautiverio Chocollito Chocollito Chocollito, chocollito